Bueno, un repasito, Gerai. Proposición, subordinada, adjetiva. ¿Qué hace en función de un adjetivo? ¿Los adjetivos qué hacen? ¿A quién acompañan? Un nombre. Entonces las adjetivas siempre acompañan un nombre. Y siempre, me lo pregunto a la gente, siempre, siempre hace función de completo del nombre. Otra cosa es la función que hace el nexo dentro de la subordinada. Pero la subordinada siempre hace función de completo del nombre. ¿Cuál es la más facilita del mundo? En eso más facilito es el qué. ¿Vale? Y voy a analizar dos a la vez para ver la diferencia. La chica que me gusta. Está. En el Monterroso. ¿Sabéis por qué se llama Instituto Monterroso, no? ¿Y por qué el río se llama Monterroso? No voy a encontrar una montaña como esta en todo el mundo. Que sea como es, que tenga tal cantidad de hierro y que tenga pinzado. Aparte de un montón de plantas y animales, que bueno. Que si queréis ver orquídeas no va a llegar el orquidario, va a llegar a la sierra que hay más. O sea, así. El libro que yo quiero, es que monté un orquidario, teniendo uno al lado, gigantesco en la naturaleza, pues... Mira, monté un parque jurásico, pues vale. El sitio es perfecto. No invierten lo que no quieren, pero hace un pasadizo por aquí, por la terraza para abajo. Que para los dinosaurios, por arriba y para abajo. Y lo tienen montado. Para que no tienen visión de futuro. El libro que yo quiero... Es... ¿Qué libro queréis ustedes? El alquimista. El alquimista. ¿La has cagado? Yo odio a Paulo Coelho. Es lo peor que hay. Pero a la gente le gusta. Las dos esas tienen una subordinada adjetiva. Tienen dos verbos. Esta parte no la quiero complicar. Pongo está, es, no sé qué. Pues la parte que me interesa es esta. La subordinada es la parte que yo puedo quitar. La chica está en el Monterroso. Yo puedo quitar que me gusta. El libro es el alquimista. Puedo quitar que yo quiero. La subordinada es el alquimista. La subordinada es la parte que yo quiero. La subordinada es el alquimista. La subordinada es el alquimista. La subordinada es el alquimista. La subordinada es una función dentro de la principal. esto forma parte del sujeto y ya está, y forma parte del sujeto pero está dentro, hace una función eso de separar una oración, eso es fatal ahora te lo voy a sacar que se me va a olvidar te va a encantar estar en el Monterroso es sintoma verbal, predicado verbal porque aquí el verbo estar no significa que está enferma sino que se encuentra en un sitio y esta es de tiempo que también quiere distinguir está enferma, que es nominal de está en el Monterroso, que es verbal y el alquimista si es predicado nominal y esto es atributo y ahora voy a lo que a mí me gusta en las oraciones subordinadas sustantivas el nexo no tiene ninguna función quiero que me compres un libro quiero eso, el que no tiene ninguna función pero la adjetiva sí y para descubrir la función yo lo que hago es esto me cojo y sustituyo esto por lo que sustituye el que a quien sustituye aquí sustituye lo que tiene delante esto se le llama antecedente porque lo antecede, está por delante igual que aquí entonces si yo quiero decir esta oración solo tendría que decir me gusta las chicas entonces ¿qué función tienen las chicas aquí? no, todo el mundo dice lo mismo tampoco ¿eh? sujeto tú te hagas y yo bueno las chicas es sujeto ¿por qué? porque si cambio el verbo me gustan las chicas cambia también entonces esto es el sujeto entonces esto es el sujeto de la subordinada las chicas me gustan aquí cambia la cosa el libro que yo quiero ¿cómo sería esto si la dejara sola? yo quiero un libro ¿vale? ¿qué función tiene un libro aquí? pues entonces esto es esto es un pronombre relativo yo pongo sintama nominal pronombre relativo complemento directo yo sería el sujeto y quiero yo quiero un libro y esto sería el verbo para mí lo más importante es esto saber ¿cómo la diría si la quisiera de sí sola? me gusta la chica yo quiero un libro o yo quiero el libro y sabiendo la función que hace esto aquí sabes la función del nesco un tipo otro tipo